¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y en esta ocasión como estaréis viendo por aquí os traigo Outlast, el primer Outlast el cual he empezado en directo en Twitch como una especie de especial Halloween aunque lo he subido después de Halloween pero bueno, el caso era traeros algún jueguecillo de terror y varias cosas que deciros la primera es que como veréis esta serie, por lo menos este primer episodio os lo traigo en 2.0 es decir, con mi careto por ahí por una esquina de la pantalla para que podáis ver mis reacciones el problema es que mi cámara con la que hago estos vídeos graba muy mal y no sé todavía si en el siguiente veréis 2.0 básicamente por eso, porque no concuerda el audio bien del todo, hay un pequeño retraso de medio segundo que no afecta mucho pero bueno, ahí está y nada, os traeré toda la serie de Outlast, es decir, su primera entrega, su expansión y su segunda entrega y lo dicho, si veis que no coincide bien el audio es por la cámara, porque es un poco mugre básicamente así que nada, os lo dejo por aquí, espero que os guste, ya me diréis que os parece el verlo en 2.0 y si os gusta, pues seguiremos en breve como ya sabéis canal de Twitch, abajo en la descripción, por si os queréis pasar por ahí así que nada, episodio 1 de Outlast, por aquí os lo dejo, gente Outlast Toca Outlast, toca pasar un poquito de miedo, aunque la verdad es que me lo conozco bastante, pero yo que sé eres Smile Upsur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la tierra siempre deseoso y ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte Massif sobrevive tanto tiempo como puedas y regístralo todo, no eres un luchador así que para moverte por los horrores del monte Massif y revelar la verdad tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir pues muy bien qué mierda el comisario es al azar de no sé qué mírale, mírale, en su vehículo aquí guapamente pero no se pone radio LED ni se pone nada en fin vale sé que Outlast 1 está muy visto, gente pero dado que en esta consola no lo tengo hecho prefiero pasarme primero el 1, luego la expansión y luego nos pasaremos el 2 nos lo vamos a pasar 2, ya lo digo yo además que se anunció hace algún tiempo el 3 y no... no sé, macho pues si va a salir para estas consolas va a salir para las siguientes no tengo ni puta idea, la verdad Mount Massif Asylum pues muy bien ponte la radio, hombre ponte Radio LED, colega qué putadón muy bien hemos llegado vamos, no me meto yo ahí vamos y aunque me paguen me meto yo ahí prefiero que me maten yo creo a ver coge cosas dame este archivaco 17 de septiembre del 2013 del mail tal para el mail tal muy bien asunto, consejo, actividad ilegal en sistemas psiquiátricos Murkov sé que no me conoce pero debo hacer esto rápido podrían estar vigilándome trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Murkov en el monte Massif como consultor de software me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad pero que les jodan están ocurriendo cosas terribles no lo entiendo soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando Murkov está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas la verdad tiene que salir a la luz para eso estoy yo aquí, hombre tú tranquilo dame, dame, dame dame pilacas dame la camarica vale enfúndate la HD y a darle calor la visión nocturna esta, macho que había que tener luego un cuidado que las pilas que no sé qué en fin a la venga vale lo que te enrolla es para arrancar los objetivos han actualizado que contiene las notas los documentos investiga el manicomio vale, notas no tengo nasty y documentos pues tengo el primero que hemos cogido así que vamos a ver a ver, entras hijo que cojones entra coño madre que lo parió por aquí no había nada por qué me suena a mí que había aquí historias y movidas no sé pues venga como era para correr en este juego ya no me acuerdo a ver vale, al botón este coño abre, anda oh grabemos grabémoslo todo todo, todo grábalo que quede bien registrado un blog eh ahí hay alguien en la ventana ¿cómo se hacía zoom aquí? vale se apagó la luz ¿ahí no hay nadie? no vale quítate la cámara ya anda pues vamos directamente y de una a meternos aquí a esta movida para correr mantén pulsado por lo que estoy haciendo agáchate y vuélvete a agachar vamos a registrar así un poco por si acaso puedes acercar y alejar la cámara con tal vale, vale no me cuentes tu vida porque no me interesa la verdad a ver no me cuentes tu vida ca ole ese salto ahí a ver sube por donde sea venga va vamos vamos y ahora para acá hola buenas tardes ay dios mío pulsa RT tal para la visión nocturna joder hay un logro que es pasártelo en demente sin que se te gasten las pilas flipas hola alguien por las zonas mirón dice que uy señor padre que tal le va a usted la vida pues no mal con lo que estoy bueno 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 coño bueno acabo de entrar macho la virgen hola eh no es una silla coño guarda guarda la cámara anda vamos vale a ver saca saca grábalo todo grábalo todo que quede bien registrado algo por aquí unas pilas dame las pilas que están muy caras nada nada por aquí nada por allí vale a ver cuidado eh esto se abría si oh un documento vamos a leer un poco va que se que mola leer a ver documento sistemas psiquiátricos murcos proyecto wallrider monte masis colorado número de expediente 174 iniciales del paciente tal no se que billy fecha de consulta 14 del 10 del 12 fecha de consulta inicial 12 del 4 del 2009 edad 19 sexo masculino médico de seguimiento doctor cal houston dictado pero no leído estado de la terapia el paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcido autodirigido se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes continuar a fase 4 del programa hormonal diagnóstico la espirometría no reveló acumulación bronquial la centrifugadora para hematocritico hematocritos madre mía los nombres chavales que es flipante tampoco pudo separar los eritrocitos muy preocupante la resonancia magnética reveló un ciclo rem en rem arítmico risa en estado en rem notas de entrevista billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra murkov y el manicomio esto supone un fallo de seguridad catastrófico a pesar de que billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata trajer nota el único trajer que aparece en los registros de la compañía richard trajer un ejecutivo de investigación y desarrollo todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica sistemas psiquiátricos murkov proyectos wallrider monte massive colorado o muy bien con las charlas y las historias a ver ¿puedo jugar al solitario? no no se puede no cuidado cuidado eh eh yo también quiero hacer popó yo también quiero bueno pues nada quiere intimidad el chaval en fin que le vamos a hacer algo por aquí por la nevera un refrigerio o alguna historia oh basura mierda espolladas vamos a meternos aquí tenemos complejo de solid snake venga va eh mira las telarañicas nada nada vamos para acá no gastemos más pilas de las necesarias eh aquí se verá algo señor hey está grabado eh yo no te digo nada pero te he grabado tenlo en cuenta y aquí no es la misma sala hola buenas tardes bienvenidos al manicomio estamos para servirles señoras y señores oh y tu puta madre coño pero esto no pasaba en una puerta de por allí la madre que los parió macho esto a mi no me sonaba que eran esta puerta en fin en fin las movidas y las paranoias hola señor hola señor como lo habrán clavado ahí de tal manera que no le ha afectado a ningún órgano porque si no estaría muerto desde hace un rato digo yo eh no lo sé yo no soy científico vale abre abre no se ve un cagarro macho mira el Chris Walker el hijo de mala pécora vale tú grábalo todo eh no te cortes voy encendiendo y apagando para no gastar mucha batería en exceso algo por aquí por las zonas no a ver me gustaría salir eh vale ahí no hay nada aquí donde se ha metido el cabeza este no hay nada tampoco nada por ahí no sé qué vale por aquí entonces hijo de puta hasta luego madre mía el bueno el bueno el bueno ¿sabes lo que te quiero decir o no? aquí ahora tiene sus paranoias bueno paranoias tiene el padre apeles yo soy el que a ti no te importa macho eres muy pesado yo veo el maldito Dios me ha enviado al apóstol guarda tu vida hijo tienes un llamado sí la misión de cargarme en tu puta madre básicamente ¿ya? no ha sido para tanto hombre ponte en pie coño se valiente ahí estamos vamos a grabar un poco las movidas mira sangre para para el estreno ¿sabes lo que te quiero decir? proclama el gospel de tu puta madre muchas muchas cosas mira más sangre ¿queréis más? venga un poquito más ala ¿todo grabado? ¿no? ¿todo registrado? muy bien vale pues avancemos por las zonas hola señor ¿qué tal está usted? ¿me cuenta algo? ¿para la exclusiva? señor madre mira el ojo mira el ojo está más negro a ver vamos a leer otro poco va era para acá ¿no? corporación murkoff oficina de eeuu orden de expropiación número de expediente tal en el asunto de la expropiación de centro de psiquiátrico del monte masif sistemas psiquiátricos murkoff parque natural del monte masif carretera comarcal 112 seguridad severa murkoff ha presentado una declaración escrita ante la junta directiva para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico con peligro inminente de contaminación del entorno consideramos que la declaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte de ssm y que fundamentan la emisión de esta orden vale por la presente se le exige que otorgue a ssm en pleno acceso a todas las instalaciones y que transfiera toda la autoridad a sus agentes al aceptar este documento usted o cualquier familiar vivo desiste de cualquier litigio contra la corporación murkoff o sus filiales por las acciones de ssm o por las circunstancias que exigieron su actuación sin importar la responsabilidad muy bien me alegro por vuestras movidas y vuestras paranoias vamos a ir grabando por si acaso registra algo por aquí yo que sé todo lo que se pueda registrar bueno es ¿sabes? joder lo que me suena que por aquí había movidas pero yo no veo no veo nada ¿esto qué es? no es nada es una luz una luz y por aquí y mira aquí hay otro documento de estos está topetado de documento macho psiquiátricos murkos proyecto wallrider monte masis colorado número de expediente 136 iniciales del paciente clw walker fecha de consulta tal no se que das 32 masculino médico de seguimiento doctor rudolf estado de la terapia actividad del motor morfogénico estabilizado unas 2000 ppm no es seguro avanzar más allá del programa hormonal de fase 3 diagnóstico la espirometría muestra acumulación bronquial leve intermedia el escáner DRM coincide con los sueños descritos por el paciente notas de entrevista walker estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automutilaciones las restricciones se han tenido que modificar para adaptarlas a su enorme tamaño las amplias erupciones cutáneas concuerdan con la actividad celular fallida del motor morfogénico dice que la piel arrancada de su frente le permite ver las cosas con mayor veracidad parece haber tenido alguna experiencia infantil con lagartos tuátaras y sus ojos parietales joder ha mostrado ansiedad con respecto a su carne específicamente alrededor de los labios y la nariz los enfermeros tienen instrucciones de observarlo para evitar que siga automutilándose los traumas mentales que sufrió mientras estaba destinado a Afganistán parecen estar retrasando el avance de la EM su fijación predominante amplificada por la terapia parece ser una exageración maníaca del protocolo de seguridad militar se recomienda encarecidamente continuar con restricciones físicas y químicas muy bien y no hay nada más por aquí me suena que había unas pilas por aquí vale, vale apaga, apaga no gastes porque si esto es para cerrar había pilas por aquí tronco pero por qué me suena a mí entonces para que veáis que digo que me lo he pasado pero que no te creas que me acuerdo aquí de la hostia de cosas para echar un vistazo haz así hostias un señor ahí sentado señor está usted bien señor tiene problemitas como se llama usted señor cuéntemelo todo vale te estoy grabando pero parece que esto no queda registrado así que hola chavales que tal está el programa veo que bien ¿no? me alegro por vosotros hombre vosotros seguid disfrutando ¿eh? no como si yo no estuviera no hay problema venga va a ver ¿alguien por aquí por las zonas? que no me acuerdo la verdad mirón dice que hola uff que hay un señor que tiene la tarjetaca esta dámela llave electrónica del control de seguridad muy bien señor me voy ¿eh? no se preocupe si peor no va a acabar esto creo que nos abría no no se abre no vale vale pues vámonos de la misma forma que hemos venido nos vamos adiós chavales que la fuerza os acompañe y tú cuidado ¿eh? cuidado que vas a saltarme estaba claro estaba clarísimo ¿cómo se hacía esto? no me acuerdo la verdad ¿me ha matado? ah no no vale vale eres muy tonto a ver ¿para qué te metes con la gente? ¿a quién se le ocurre macho? yo no te quería hacer daño me has obligado tú en fin venga va siguiente zona por favor por aquí no saltas ¿eres tonto? o te pica el orto ¿cuál de las dos? vale vamos para acá a ver que pulse esto creo que pasaba algo hola venga hasta luego chavalote por ahí no hay nada y por aquí pues no me acuerdo la verdad oh ¿qué tal señor? ¿quién has visto? ¿has visto al gordaco? uy espérate esto es digno de grabar según habrá hola witness vale esto se abre se abre pero no hay nada y esto se abre pero hay montones de nada también vale vale por aquí por esta a ver que había aunque creo que por aquí hay un conducto o algo así ¿puede ser? o no no, no tiene pinta ¿tenéis algo? para mí para mi body unas pilacas eh 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 relax ¿quién me cierra la puerta? pero vamos a ver si yo la he dejado abierta para que entre el aire y demás anda esto se abría así yo creo que no no, no sé no sé la verdad a ver algo por aquí mira más para leer qué divertido venga leamos pues a ver de Helen Granad eh grupo no sé qué inspección in situ del proyecto Wallraider apreciados señores a falta de recibir el informe completo no es necesario que la corporación Murkoff tome medidas inmediatas el potencial de beneficios del proyecto Wallraider sigue siendo asombrosamente alto las cuatro bajas contienen las ambigüedades suficientes para imposibilitar cualquier litigio siempre y cuando las pruebas se gestionen adecuadamente el proyecto Wallraider sigue siendo una iniciativa peligrosa y no cabe duda de que habrá más bajas sin embargo el interés del gobierno y de las familias por los pacientes es tan bajo que las posibilidades de que se produzcan acciones legales son sumamente remotas a medida que la terapia del motor morfológico se aproxima a los modelos de producción la violencia entre pacientes va en aumento pero las restricciones físicas y químicas han demostrado ser bastante efectivas para garantizar un control y un beneficio continuado atentamente Helen Grana departamento de mitigación legal de Murkov joder vamos a ver ya hemos leído las movidas aquí hay un señor que pues oye quería entrenar quería ser contorsionista y mira estaba practicando el chaval vale vamos a ver siguiente sala por favores esta se abre esta creo que no no se abre nosotros no elegimos esto porque tenemos que pagar por ello porque tenemos que morir igual que nos matará a todos solo por estar enfermos seguimos siendo personas no elegimos esto esto se abre ah esto si se abre ah pero es lo mismo vale pues ya se donde hay que ir ahora y a donde hay que ir a mi me parece un puñetero coñazo si soy sincero hay que bajar aquí esto me parece un coñazo de tres pares de pelotas ah pues no no es aquí que coño como que no entonces o hay que hacer primero lo de la puerta no se tengo lagunas tengo lagunicas pues nada vamos a ver si nos deja entrar aquí ah que si que deja entrar vale 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 pues nada vamos a ver vamos a ver que nos cuentan mirale mirale su forma de teclear ole 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 los caracoles cediendo al sistema de seguridad mira quien está ahí el plastita este a tomar por culo a la luz mmm oh oh vuelve a poner en marcha el sistema de electricidad creo que ha dicho y viene un señor muy simpático hola que tal buenas tardes y si me voy puedo me podré ir lo dudo no cabronazo se encontraría todos hijos de puta ala si vete a tomar por culo hombre no seas pesado tío ¿te grabo? no puedo grabar aquí dentro ah si si que puedo si mirale grabadísimo que está el tío hola adiós a ver si me va a escuchar o algo no sé si puedo entrar ahí donde se ha metido él o cierra la puerta creo que lo ha cerrado esto se queda cerrado supongo si vale pues nada vámonos vámonos para la parte de abajo que es lo que yo decía que era un poco más un poco más coñazo por lo menos a mí me lo parece esto 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 que encima no se ve un cagao se ve aquí dentro venga va vamos a ver si reciclamos algunas pilas a ver programa MKUltra documento de la CIA número tal página 1 extracto para archivo asunto experimentación e investigación sobre hipnosis 10 de febrero de 54 el miércoles 10 de febrero de tal se prosiguió con las labores de experimentación e investigación en el edificio 13 de la reserva del monte massive colorado con los siguientes sujetos material abreviado se recreó un post hipnótico de la noche anterior dedo levantado ahora dormirá las señoras Jackson y Pierce se sumieron inmediato en un profundo estado hipnótico sin necesitar más su gestión a la señora Pierce que había expresado previamente su miedo a las armas de fuego de todo tipo se le indicó que recurriría a todos los medios disponibles para despertar a la señora Jackson su vida en un profundo sueño hipnótico y que si no lo conseguía cogería una pistola y dispararía contra ella se le indicó que su rabia sería tan intensa que no dudaría en matar a la señora Jackson por no haberse despertado 2. la señora Pierce siguió estas sugestiones al pie de la letra incluso disparó el arma una pistola una pistola neumática descargada contra Jackson antes de sumirse en un sueño profundo tras realizar las sugestiones adecuadas ambas fueron despertadas y presentaron una apnesia absoluta en relación a toda esta secuencia el operador tendió de nuevo el arma a la señora Pierce que se negó en su estado consciente a cogerla o aceptarla negó categóricamente que la secuencia anterior hubiera tenido lugar o sea ya se le había ido del todo la fresa vale pues esta zona es preciosa esta zona es la hostia ¿por dónde era? espérate por aquí si era para ¿para allá? no, para acá creo que no pero voy a echar un vistazo no, 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 no déjate, déjate vale esto es para saltar tal voy a ir encendiendo y apagando ¿qué? ¿quién ha dicho eso? ah, aquí detrás cae un señor sí es verdad uh, las pilas las pilas mira que no me gusta gastar ¿eh? pero ¿qué cojones? súbete, hombre ¿eres tontito? ¿qué te pasa? esto no le podía dar todavía ¿no? activa las dos bombas de gas y el interruptor principal sí hay que buscar no, aquí no desde luego voy encendiendo apagando hay que aprovechar las pilas todo lo que se pueda escondida a ver sé que no veis nada pero es que yo tampoco la verdad no sé si por aquí había alguna pila o algo escondida esconderte eh, mira mira, pilas dámelas dámelas no me acuerdo tampoco cómo se recargaban así que vamos bien vale, una cosa menos ¿se recargaban? ¿dónde se recargaban las pilas? tronco no sé, ahora probaremos por aquí puedo por aquí puedo sí, por aquí puedo y tenemos otro botonaco así que le damos ya vale, aquí no parece que haya nada más creo que ha entrado este señor que es muy pesado ¡ay! espera, espera tranquilidad, tranquilidad señor señor déjame avanzar hijo de puta no veo nada cambia las pilas corre corre, salta corre, corre, corre corre, corre ¿me habrá visto? uff uff, uff, uff creo que viene creo que me va a ver creo que me va a ver creo que me va a ver dime que no otro fantasma más y este señor mírale mírale que cara tiene el pobre cara de decepción tiene vale, sal con cuidado, eh aquí no había mira, 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 mira mira lo que he visto mira lo que he visto cógela, cógela con cuidado, eh con mucho cuidado despacito no tenemos prisa ¿dónde se habrá metido este señor? ¿estás por aquí señor? pues yo corro abrimos aquí que creo que había otra míralo más pilas dame, dame, dame que luego van a hacer falta ahí estamos algo más por aquí por las zonas no, no tiene pinta miedo me da este señor pero no parece que venga de momento cuidado, eh cuidado estoy aquí en tensión mírale, mírale vale, vale vamos por aquí a ver no sé si por aquí había algo pero voy a entrar yo que sé sí, sé que estoy gastando pilas a muerte pero es que en esta zona no se ve una mierda macho no se ve una puta mierda en esta zona la verdad vale, creo que aquí es donde estaba él cuando estaba yo al otro lado que se le veía es aquí donde estaba él así que cuidado creo que ya le puedo dar al botón no, yo creo que no me hace falta nada más ¿esto se abre? ah, esto se abre cojonudo otra pila dámela de lujo no hay nada por aquí vale está por aquí el señor señor sé buena persona solamente quiero dar la luz y pirarme de aquí no quiero hacer nada más venga vamos a darle corriendo, corriendo corre, corre, corre corre ole ole ala, vámonos vámonos que viene el señor para acá que viene a darme un besito por aquí ala señor estés donde estés que la fuerza te acompañe yo me piro me piro de aquí pero vamos pero cagando hostia, chaval bien se ha dado bien oye se ha dado mejor de lo que yo me esperaba la verdad vale y ahora que teníamos que hacer darle a esto otra vez sí, cierto es verdad que ahora viene el plasta este y te pega el pinchazo es verdad es verdad macho mire mire con la cara vaya cara tiene de enfermo eh mire mire si, si nuestro señor el ruido tirando su verdad hacia los creyentes el único camino de este lugar es el truco acepte el gospel y todas las puertas se abrirán antes de ti muy bien pues una de las primeras zonas la hemos pasado easy easy peasy y ahora estamos aquí en el bueno yo lo llamo la habitación de manicomio esto porque tú fíjate donde nos han metido y creo que esa puerta estaba abierta o se abría ahora no me acuerdo la verdad uy que borroso se ve todo por dios mira pero la cámara se la respetan ahí lleva grabado todo pero han dicho venga va vamos a respetarle la cámara será blogger o algo el chaval graba 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 bien graba bien grabalo todo recuerda que son está usándose vale sí hola hola que tal señor la vas a abrir muy bien eres buena onda eso me gusta vale vamos a ver que se cuenta toda esta gente ahí tenemos el primero no te atrevas a mirarme espera espera no te voy a mirar te voy a grabar salud a youtube vale pues no hay nada por aquí esta se abrirá yo creo que de aquí no se abre nada prácticamente pero voy a probarlas por la curiosidad yo que sé perder un poco el tiempo pues quizás ay tu puta madre que me quieres dar un abrazo señor que te ha pasado te abro venga anda sal no puedo no depende de mi esto está abierto ya directamente que has hecho ahora te arrepientes a que si porque no debería hacerte daño eso es lo que dijo pero cuando el gato no está madre mía chaval la cara de él pues nada ocultarte no esto no hace nada por grabarlo es raro hombre los hermanos picha floja que tal chavales mira 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 para los curiosos a ver si van a censurar el vídeo te imaginas recargar baterías en serio ya os vais a callar un rato quiero una estrada y la sangre son tus silencio ya tanta tontería guardando nada por aquí nada por aquí por aquí hay algo no y por aquí puedo abrir eres más majo y más gracioso eres muy gracioso eh a que si a ver no me fío ya de los cristalitos esta si que se abría vale es por ahí hola que tal señor eres buena onda bueno ni buena ni mala esta su rollo el chaval ah que esto también se abre hola que tal señor como lo llevas bueno pues no muy bien la verdad y aquí hay uno escondido la esquina macho aquí algo alguien ah no he picado qué te pasa y tú como comes cómo te alimentas bueno estás condenado hola otra vez tú eres el de antes a que sí el graciosín no hay un señor durmiendo o no igual no está durmiendo aquí se abre esta sí que se abre tampoco tiene nada pero bueno esta está abierta ya directamente esta no es la que me he metido nada más bajar yo qué sé qué lío de puertas alguien por aquí no vale pues nos vamos ¿qué era? ¿por cuál era? ay, ay, ay ¿por cuál era? ¿por cuál era? por la que está abierta creo ¿no? esta sí vale pues nada chavales cuidado eh que la fuerza se acompañe y tal ¿qué tal? ¿cómo lo llevas? hombre en pegar sustos desde luego que sois expertos ¿qué pasa con ti? no te invito a esto eres un maldito 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 ¿qué dices tú? tú eres muy pesado cállate ya hombre estás enfermo ¡Estás enfermo! Tenemos esta puerta que creo que no se va a abrir, ¿verdad? No. Apaga, apaga. Apaga. Si no... Tenemos esta puerta que tampoco se va a abrir. Apaga, apaga. Avanza contra ella. Y vamos aquí pegaditos, pegaditos a la pared. Grabando a los chavales. Mira ese, mira ese. ¡Ay, qué asco de vida, Dios mío! ¡Qué duro todo! ¡Estoy muy loco! En fin. ¡Vale! ¡No esperaba hasta que termine! ¡No esperaba que lo salvara para ti! ¡Puede! Están... Pero vamos. Pinzaísimos están. Sigue el rastro de sangre hasta la salida. God, away, proveed, away, follow the blood. Pues muy bien. A ver. Puff. Esta zona la recuerdo chunga, ¿eh? ¡Ay, que me van a gasear! ¡Hala! Nada por este lado. Nada por este otro lado. Vale. O vamos para arriba entonces, va. Esta se abría. No. ¿Quién hace esos ruidos, macho? Da mal rollo, ¿eh? Ah, este. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuéntamelo, cuéntamelo todo. ¿Algo por aquí? Ah, un documento hay aquí. Píllalo. A ver. De tal para tal. Asunto. Programa artístico para pacientes. Paciente padre, Martin Archimbaud. ¡Joder! Helen, el doctor Seichner me ha dado tu información de contacto para tratar el asunto de la cancelación del programa artístico. Mi paciente, Martin Archimbaud, es que el nombre, ha realizado grandes progresos en su terapia desde que empezó a pintar con los dedos. Sin embargo, apenas una semana después de que se haya cancelado el programa artístico, sus afirmaciones esquizoafectivas sobre una llamada superior se han disparado. El coste de la clozapina supera con crece los escasos dólares que están ahorrando en témperas. Así que no entiendo la lógica de esta decisión. Lo único que se me ocurre es que Murkoff desea que nuestros pacientes se distancien aún más de la realidad. Manténme informado. Doctor Neil Wolfram. Vale. Por el desagüe dices tú, ¿no? Es decir, por aquí abajo. Vale, pues ahora nos metemos. Bueno, nos metemos ya, porque realmente es que no hay nada. Tenemos una puerta medio a abrir, tenemos un ascensor, tenemos esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas cosas! A ver, abre aquí, a ver qué había. ¿Algo por aquí, por la zona? ¿Algunas pilas o algo? No, no aparece. Aquí en la celda hay alguien o algo. Tampoco. ¡Joder! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Eres rituales! ¡Un conjuro! ¡Oh, qué miedo! No te preocupes, hombre. Está controlado. Aquí no hay nada en esta sala. O sea... ¡Qué estupidez! ¡Qué tontería! ¿Te puedo abrir? No. Este señor... Este señor va a acabar muy mal. Eh. Vale, vale. Joder. Joder, te ponen la pedazos alas y nada, coño. Tanto curro, ¿pa qué? Oh, mierda. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. Aquí creo que había un desgraciadito. No muy lejos. Vamos a recargar las baterías. No vaya a ser. No vaya a ser. ¿Alguien? ¿Alguien por la zona? Me gustaría que te quedases callado. Ah, este. Que si te acercas a él, pues... Te da un par de hostias. Yo prefiero no acercarme. Coger lo que tengo que coger y fuera. Dame unas pilas. Que vienen muy bien. Madre mía. El monitor gamer. ¿Qué tal? Buenas tardes. No te preocupes. Que yo no te digo nada. Yo respeto. Si tú me respetas, yo a ti también. Que sí, sí. Estoy callado, hombre. ¿Esto se abre? No. Vale. No vamos mal de pilas, yo creo. Vamos seis. Hostias. No vale, no vale. No vale, Cruzi. Socorro, socorro. Socorrito. Corre, métete por aquí. Ciérrale la puerta en la boca. Métete aquí. Corre. Uf. Está abriendo el cabrón. No se lo piensa, eh. Ahí está. Bueno, no creo que me haya visto meterme aquí. Vamos. Se ha ido. En serio. Acaba de abrir y ya se ha ido, el gilipollas. A ver, con cuidado, eh. Tú cállate, no voy a decir nada, eh. Sé que estás ahí. Y ahora, ¿para dónde se ha metido? Es mi pregunta. ¿Se ha vuelto para acá? ¿Al mismo sitio? ¿Puede ser? Yo creo que sí, se ha tenido que volver para acá. Mira este. Cómo me sigo observando. Eso no sabría, no. Digo, igual ahora que ha salido el gilipollas este. ¿Está aquí? ¿Estará aquí? ¿No estará aquí? No lo sé, la verdad. Ah, pues no, no está aquí. Se ha pirado. Mejor, hombre, mejor. Vale, hay que darle ahí. Entonces. No hay nada por aquí. Si es que no hay nada. ¡Qué buitres! ¿Vení un documento para mí? Pues venga, dale al botonaco. Sigue la sangre. Ya, 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 ya. Ya lo sé. Hay que seguir la sangre. ¡Oh, oh! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck! ¿Qué viene, qué viene? Cuidado, cuidado. No se le ve. Por ahí veo algo. Ahí está. El cabronazo. ¿Este es el que te pegaba o este? Sí, sí, sí. Este te pega, hombre. Hombre, que sí te pega. No me digas que vienes para acá. Y ahora yo hago así y digo, venga, chato. Que te folle un pez de espada. Ja, 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 ja. Uf. Uy, me creía que eso era un conducto. El radiador ese. Corre, corre. ¡Hala! ¡Hala! Que follen mucho, eh, a todos. Ya. Vale. Esto se abre. Joder, no se abre nada aquí, eh. Pedimos una oportunidad. Cierto. Creo que fuimos bastante justos. Ejemplos de paciencia. En nuestro deseo como si estuviéramos trabajando. Pero ahora, 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 ahora nos inculcamos. Sí, su lengua y su hígado. Sois pesados, eh. Más. Y feos, pero vamos, pero para un rato, eh. Míralos. Yo creo que estos no les valen ni como troll. Son demasiado feos para hacer de troll. ¡Hala! Vámonos para acá. Desplazarte a izquierda o derecha. Hombre. A izquierda no tenía pinta de que hubiese nada. O igual sí, eh, pero... Están por ahí, los cabrones. O ya se han ido. ¡Déjame solo! ¡Hala! Me voy a meter aquí, yo que sé. Por mirar, más que nada. Algo por la zona. Eh, unas pilitas. ¡Hombre! Estas son para mí. Estas son Palmenda Lerenda. ¿Algo más? Documento, ¿no? Sí. Venga, a ver qué nos cuenta esto esta vez. Que no sea muy largo. Ah, bueno. Nota de mantenimiento, PP, Corporación Murkoff. El mantenimiento adecuado de la puerta de purga es crucial para la seguridad del proyecto Wallraider. Consulta el manual de mantenimiento tal de la Corporación Murkoff o pide ayuda a un supervisor con el permiso de seguridad adecuado. Vale. Y nos podemos ir de aquí, ¿no? Supongo. Yo creo que aquí no hay nada más. Tenemos esta puerta y por aquí... ¡Hostias! A ver... ¿Qué hay por aquí? Quiero asomarme. No, 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 no. Es que ahora no sé si por ahí hay cosas... Espera, espera, espera. Mucho zoom. Mucho zoom para mi cuerpo. Señor, ¿tienes algo? No, no aparece. Vale, vale. Apaga, apaga. Ah, hay que buscar la llave electrónica. Vale, pues es por aquí, por huevos. Entonces. Pues venga, vámonos. Es que hay muchas zonas que no se ve nada. Es que por más que quieras ahorrar en pilas, tío. Como no subas el brillo de la... Esta a tope. Eh, dame la tarjeta acá, anda. Que te he pillado. Esto nada, tampoco. Pues nada, vamos a ponerla entonces. Joder, si lo llego yo a saber no me doy la vuelta, coño. Abre, anda. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Alguien por ahí? ¿Alguna cosa interesante? ¿Por ahí no hay nada? ¿Por ahí tampoco? Vale. Sale a través de las duchas. Pues muy bien. Ahí va, es verdad. ¡Ay! ¡Ay! Se ha desvanecido, dice el estúpido. Más tonto. Detecto sarcasmo, dice. Era mi intención. Era mi intención. Más tonto. Más tonto. Estúpido. Vamos a ponerlo en la puerta y dejárselo en la puerta. Más tonto. Solo un momento. Corre, corre, corre. Se queda ahí quieto. Abre, abre. Vámonos, vámonos. Cierra, cierra. Cierra. Uf. Tenemos zona para allá y zona para acá. ¿Por cuál deberíamos ir primero? Pues no lo sé, la verdad. A ver que me asome aquí. A ver qué hay. ¡Hostia! La silla eléctrica, chaval. Y esto por grabarlo no... No, no lo registra en ningún lado, macho. Qué extraño. Señor, ¿qué tal el contorsionismo? Coño, sal. Ahí tenemos un documento para empezar. ¿Y por aquí hay algo? No. Este documento creo que nunca lo he cogido, ¿eh? Yo creo que me iba para el otro lado directamente siempre. Me suena a mí, no sé por qué. A ver qué nos dicen aquí. A continuación se incluye una copia del certificado de defunción de Rudolf G. Wernicke, subcontratista de sistemas psiquiátricos Murkoff, número tal, sin familiares vivos. Estado de Colorado. Poner al traslux para ver marca de agua. Expediente número tal. Lugar colorado, población reserva del Monte Massive. Nombre completo, Rudolf Gustav Wernicke. Duración de la residencia de la población de fallecimiento, 0 años, 7 meses. Tiempo en Estados Unidos. En caso de haber nación en el extranjero, 55 años. Sexo masculino, color o raza, blanco. Soltero, casado, viudo o divorciado. Escribir la palabra, soltero. Fecha de nacimiento, 20 de octubre de 1918. Lugar de nacimiento, Alemania. Fecha de fallecimiento, 28 de febrero del 2009. Por la presente, certifico que asistí al fallecimiento desde el 4 de junio de 2003 hasta el 28 de febrero de 2009. Que lo vi con vida el 27 de febrero de 2009. Que la muerte sucedió en la fecha declarada más arriba, a las 4.11. La causa principal del fallecimiento y las causas relacionadas fueron las siguientes. Fallo cardíaco debido a edad avanzada. Ahora se certifica que esta es una copia fiel y correcta del registro oficial. Muy bien. ¿Y qué quieres que te cuente? ¿Que te dé un pin? ¿Eso quieres? Venga, vamos para acá. Esto no se abre, ¿verdad? No. ¿Y por aquí qué tenemos? Montones de nada. ¿Esto se abre? Ah, esto sí que se abre. Y tenemos un botón que es para abrir esa puerta. Yo quiero suponer... ¿Algo más? ¿Por aquí, por la zona? No, esto no se abre. Ah, sí, sí que se abre, sí. Hostias. Hola, señor, ¿qué tal? Ah, me das unas pilas. Pues eres buena onda, entonces. Vale. Y esto, pues, no sé si se abrirá. Sí, sí que se abre. Joder. Pues venga, vamos a activar esta historia y nos vamos. Adiós. Oh, fuck. Oh, fuck, este señor. Corre, 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 corre. ¿Por qué me he quedado ahí? No lo entiendo. Oh, esto está cerrado. Estupendo. Estupendo. Señor. Corre, 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 corre. Ah, esto también está cerrado. Au. No sé lo que tengo que hacer. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ah, es verdad. Ala, que te den por el culo, matarile. Vete a cagar. Tías. Recarga, anda. Que no veo nada. Pero ya me está buscando el desgraciado. Corre. Ah, era para el otro lado. Estupendo. Estupendísimo, hombre. Uf, qué mal se ve, macho. Ajá. Es verdad. El buen petardazo. El buen petardazo. Cierto. Ala. Mira, mira, qué buena cama. Qué buen colchón, macho. Flipas. Hostia. La fosa común, macho. Graba, graba esto. Grábalo, grábalo. Grábalo, grábalo. Grábalo. Encuentra un camino alternativo. ¿Y esto no... ¿No queda registrado? Uy, qué extraño. Qué extraño me parece. Vamos a revisar esto. A ver lo que se abre y lo que no. Lo que hay y lo que no. Lógica aplastante, como podéis ver. ¿Esto tampoco? Qué raro. Es verdad que este tío venía aquí y no me acordaba ya. Ay, 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 déjame salir, déjame salir, desgraciado. Me mató. Me han cerrado ahí, me ha hecho el lío, el cabronazo. No vale. Bueno, pues primera muerte. Ni tan mal, supongo. F, mega F, mega F en el chat. Pero bien, macho. A ver. Esta vez no me voy a enrollar con tonterías. Esta vez... Me voy. Antes de que venga... Ah, que viene por aquí. Tócate los huevos. Venga, vale. Pues un rodeíto, no pasa nada. No hay mayor problema, hombre. ¿Para dónde te vas? Viene para acá. ¿Para dónde se va a ir? Me vio, me vio, me vio. Socorro, socorro. Socorro. Corre, corre, corre. Me estoy cagando, hostias. Que viene, que viene. Lo tengo pegado al culo. Qué sensación, macho. Una sensación muy asquerosa. Cabronazo. Encima. Encima insultando. ¿Qué te parece? Corre, 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 corre. Por Dios. Aunque no he mirado allí recto. Igual había algo. ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿O sigue viniendo este tío? Porque yo es que ya no sé. Si va a abrir otra puerta y me va a seguir persiguiendo. Espérate, espérate, espérate. Espérate un segundo. Esto es muy arriesgado, pero... Quiero mirar una cosa. No, no quiero mirar nada. No, 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 no. Era broma, era broma, era broma. Era una mini broma. Era una mini broma. No puedo ir para allá. Vas para allá y te aparece y te dice... Hola. ¿Qué tal? Un besito. Vale, pues vamos por aquí. ¡Uy! Mira que me lo he pasado el juego, eh. Mira que me lo he pasado, macho. Dios. Mucha luz para mi cuerpo, eh. ¿Qué hacéis encerrados? Tienes que sacarnos de aquí, no sé qué. Tal, Pascual, no, no quiero. Ah, este es el que te sigue a todas partes. Porque no entiendo cómo te ve, porque mira. Lleva vendado los ojos, el pavo. No sé qué me está contando. Hay un tío que no sé qué, que no sé cuánta. Cállate, anda, cállate. Cállate. Estoy mirando un poquillo por si hubiese algún documento, alguna historia. ¿Y tú qué tal? Madre mía. Casi se abre. Pero es que luego no hay nada en ninguna, macho. Y este señor, pues nada, me está haciendo el tour. Es el... Es el serpa. Me va guiando por aquí. Vale. Tenemos que... Teníamos que subir, si no me equivoco, por aquí. Creo recordar. Efectivamente. Enfermero, enfermero. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Tía, ese está enfadado, ¿eh? ¡Ay! Eso, eso. Ser amigo, ser amigo. ¡Joder, macho! Hostilidad, ¿eh? Cuánta hostilidad por todas partes. ¿Tú lo ves normal? Yo la verdad es que no. A mí no me agarres, ¿eh? Tiene todos hostias. A ver, ¿qué hay por aquí? Es que nunca hay nada en ninguna... En ninguna habitación hay nada, macho. Venga, va. Vamos a cruzar. No nos queda otra. ¡Venga, va! Señor, ¿qué haces aquí? ¿Qué te preocupa? Cuéntame, hombre. Si es que nadie me cuenta nada aquí. A ver. Confidencial. Escuela de... Hostia. No sé qué, no sé cuánta. Rudolf Tal. De 90 años falleció el 28 de febrero del 2009 realizando el trabajo al que dedicó su vida. Nacido en Múnich, Alemania, en 1918 se hizo famoso en las comunidades matemáticas y científicas a causa de un trabajo publicado junto a Alan Turing, pionero de la computación. Tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico alemán, emigró a Estados Unidos en 1949 con un visado del Departamento de Estado. Varias décadas de investigación gubernamental en Los Álamos lo llevaron a Nuevo México, donde el doctor Wernicke se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes y a cuidar de sus gatos. Llegó a Colorado con el Nuevo Milenio para dedicarse a labores benéficas para la Corporación Murkoff. En un comunicado, la compañía afirma que el doctor Wernicke fue un auténtico filántropo de espíritu generoso. No tenía familiares. Pues muy bien. Pues vámonos. Vámonos con las mismas. ¿Hacia dónde? Tenemos por ahí y por aquí. A ver por aquí arriba qué hay. Por curiosidad, yo qué sé. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ay, ay, qué mal rollo da este tío! Espérate, espérate. A ver. Machote, hazme el favor, ¿eh? No me toco los huevos, tío. ¡Ah, que es mala onda! ¡Es mala onda este pavo! Espera, espera, espera. ¿Me quieres dejar en paz, tío? Que quiero mirar tranquilo, por favor. Vale, por aquí. Creo que había que cruzar una movida de esas. Vale, aquí no hay nada. Aquí tampoco, nada, nada. Hay que subir. Hay que subir por huevos. Ese señor es un desgraciado, ¿eh? Esto se abre, sí. Ah, mira, unas pilitas. Pues dámela. ¿Para una celda que tiene algo? Dámela, macho. Eres mala onda tú, ¿eh? Me has caído mal. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo huevos me he caído ahí, tronco? Bueno, para la siguiente despacito. Si es que con ese pavo siguiéndome, no puedo ir muy despacio tampoco. En fin. Vamos, vamos. Vale, chavales. Un segundo. Me acabo de dar cuenta de una cosa. De esto. Me acabo de dar cuenta de que no le había bajado volumen. ¿Será posible, tío? A ver. ¿Y a este tío no le puedo encerrar en su propia tal? No, no puedo, no. ¿Qué? Dice el jambo. Vete a tomar por culo ya, hombre. Por favor. Buah. Suelta, suelta. Uepa. Flipao. Chaval, pero tú que te crees. Es que yo no sé lo que creéis. A ver, enciéndete esto porque si no voy a ver un cagarro. Hola, señor. ¿Qué haces ahí escondido? El doctor me dijo una vez que si mostraron... Pues muy bien. Esto sí se abre, ¿no? Sí. O de con la zonita de las celdas, ¿eh? Vale, es por ahí. Nada. Nada. Y nada. Pues venga. Pues para abajo, entonces. Tenemos una zona por ahí. La calle. Y otra zona por aquí. ¿Esto dónde da? Esto da... Uy, qué mal rollo. A ver. Nada, esto no se abre. Vale, vale, vale. Pues no hay nada aquí, entonces, ¿no? Nos podemos ir. Pues venga, vámonos. ¡Hala! Sangría guapa, ¿eh? Una sangría bien guapa, macho. Nada, nada. Aquí tenemos otro agujerito. Tenemos por ahí cuerdecica. Para tocar los huevos, porque para otra cosa no. Y nada más. Hay que meterse por aquí, por el agujerito este. Incluso ahí para recargar. Es que vuelan las baterías, ¿eh? Te despistas un poco y vuelan, macho. Flipas. Esta zona creo que era un poquito asquerosa, la verdad. Me suena, ¿eh? Me quiere sonar. Vamos para acá. Encuentra la forma de salir de las alcantarillas. Zona asquerosa, ¿sí? Si ya lo decía yo. Vale. Tenemos para acá y para allá. Para acá, ¿qué hay? Montones de nada. Pues venga. Vamos a saltar por aquí. Tenemos un señor aquí, cansado. Está cansado el chaval. Un bujero por ahí y nada más. Pues por el bujero, entonces. Vamos allá. Voy a apagar mientras cruzo el bujero. ¡Eh! Una carguita. Ah. Vale, vale. Vale, vale, vale. Y ahí creo que estaba mi colega. El gordaco. El gordaco calvos. A ver. Tenemos... Por aquí para meternos. Luego tenemos... Esta otra zona. Que da aquí... Ah, mira, un documento. Vale, ahora lo leo. Ahora mismo lo leo. Eso está cerraísimo. ¿Y por aquí hay algo? No. Vale. Pues leamos el documento, entonces. Porque por aquí tampoco puedo subir a ningún lado, ¿verdad? No, no tiene pinta. A ver. Garabateado en lápiz en la parte posterior del formulario de admisión. La caligrafía concuerda con las muestras del paciente padre Martin Archimbaud. Este dios es real. Llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasmas, espíritus y locura. Éramos ignorantes a sabiendas. Las escamas de los ojos de Saul eran miedo. Pero en cuanto consigues ver más allá, ves de verdad. Este es el regalo de World Rider. El evangelio de la arena. El mayor pecado del mundo es ignorar a Dios de forma intencionada. Recibir una revelación y no transmitírsela al rebaño anhelante. Este lugar, interponerse en el camino de la salvación, es un pecado para el que ningún castigo es demasiado grande. ¿Dónde? Ah, es verdad. Es verdad, macho. Hostias. Mira quién está allí al fondo de la cuestión. Mi amiguito, el calvo. ¿Me ha visto? No jodas que me ha visto. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo coño me ha visto? Ay, la madre que lo parió, macho. Corre, 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 capullo. Por aquí se mete. Ay, que viene, que viene, que viene. ¿Dónde coño vas? Flippy. Eres un flippy de la vida, hombre. Aunque puede venir por aquí, vale, vale. Eso es simplemente para librarte un poquito de él, más que nada. Es que en estas zonas no se ve nada, tío. Es que no se ve nada. No se ve nada, macho. Abre, abre. Vale, válvula número uno. ¿Algo por aquí? No. Pues venga, gírala, yo que sé. Si he de morir, moriremos con honor. Saca la cámara, anda. Saca la cámara. Vámonos otra vez. Vámonos otra vez. Está por aquí mi coleguita. Sí, está por aquí mi coleguita. Aunque bueno, si viene para acá... Si viene para acá, eso que me ahorro. Corre, 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 corre. Oh. ¡Me ha cogido! ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Qué cabrón! Sal cagando, hostia. Sal cagando, hostia. Dios mío. Oh, fuck. Lo llevo pegadísimo. Pegadísimo al objeto lo llevo. No sé si lo habré perdido ya o todavía. No, no lo sé, la verdad. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Yo me agacho aquí, me arrodillo aquí. Porque sé que va a venir. O no. Creo que va a venir. A ver. No viene, macho. Mejor, mejor. Vamos a activar esto. Corre, 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 corre. Ni te lo pienses. Saca, saca la cámara. ¡Mírale! Este chaval. Recarga, anda. Antes de salir. No hay nada más por aquí, ¿verdad? Pues venga. ¡Oh! Eres un cabronazo. ¡Oh, mierda! Lo iba a cerrar, pero no me ha salido. Corre, 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 corre. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Cagando re hostias, vámonos de aquí. Uf. Me he puesto ahí, me he puesto tenso, ¿eh? Se ha puesto tensa la mierda. Ala. Estaba ahí fuera, macho, preparado. Oye, ¿qué largo es esto, no? ¿Hasta dónde llega esto? Ah, ah, ah. Vale. Tenemos algo por aquí, aparte de un señor ahí que se está dando un baño al revés. A ver. Tenemos para allá y para acá. Para acá nada. Y para acá... Eh... ¡Hostias! Un señor colgando. Eso sí. Otro señor por aquí. Eh, eh, eh. Ay, coño. Vale, y tenemos para subir. ¡Oh! Las alcantarillas, macho. Es que en todos los juegos las odio. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Quién eres tú? Ya que te asomas, dime tu nombre, hombre. Venga, venga, venga. ¡Señor! Encuentra la forma de salir de las alcantarillas. Nuevo objetivo. Me gustaría saber quién grita y por qué. Me da mucha curiosidad de saberlo, la verdad. Aquí hay poca cosa. Tenemos una puerta por ahí. ¿Qué? ¿Me han iluminado con una linterna o ha sido cosa mía? ¿Qué? ¿Tiene usted algo, señor? No, no tienen nada, macho. Son unos buitres aquí. Son unos buitres todos. Abre, anda. Hola. No tienes que ser miedo de mí. Puedo decir que somos lo mismo. ¿Tú sabes que lo que veo? El doctor está muerto, ¿sabes eso, verdad? El Dr. Wernicke murió antes de empezar a trabajar aquí. ¿Qué tipo de experimentos hace un doctor morto para hacer un paciente malo? Esa es la pregunta. Pues sí, macho, pues sí. Ah, que te he dado una grabación, este pavo. ¿Pero por qué? Simplemente por grabarle. Aquí el tenderete que se tiene montado. No sé. Vale, pues vamos a bajar otra vez. Venga. Busca un método de salir de las alcantarillas. Pero si cada vez estoy más para adentro. Guardando. ¡Hala! Eh, no sé qué. Male, female. Había uno que estaba cerrado, me parece. Que es este. Míralo. Vale. Pues entonces para allá. Mira toda la sangre, chaval. ¡Ay! ¡Hala! Qué poca consideración, macho. La virgen. No parece que haya mucho por aquí. ¿Qué es eso? Ah, unas tripitas. Bien sabrosas, hombre. En fin. Y más tripitas. Y más movidas. Y vísceras. Historias. En fin. What? ¿Qué ha sido eso? No me acuerdo, la verdad. Por favor. No me deis ningún sobresalto. Esto se abre. Ah, esto no se abre. Vale. Me iba a meter yo por ahí tan convencido. Y es que realmente es que es por aquí. Joder. Con los tunelitos, las alcantarillas. Cómo los odio, eh. Muchísimo. Venga, recarga otra vez las baterías. Anda. Hostia, pues me quedan cuatro, eh. Poca broma. Voy a ir apagando y encendiendo. Más que nada por ahorrar un poco. ¿Algo por aquí? No. Para allá, para allá. Vamos, vamos. Quiero salir de aquí, macho. Quiero salir de esta puta mierda de sitio. Las alcantarillas, tío. Es que son odiosas, eh. Las juegues en el juego que las juegues. Las alcantarillas dan asquito. Apaga un poco. Vuelve a encender. Nada, nada, nada. Ahí va. Sube, sube. Apaga un momento. Que creo que es por aquí. Hostias. Espérate, espérate. ¿Y por aquí qué hay? ¿Esta se abre o no se abre? ¡Ay! ¡La Virgen! ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Es feliz el chaval, ¿sabes? Pues nada, ahí te quedas, eh. Ese susto no ha sido pa' tanto. No me ha pillado tan... Tan en seco. ¡Oh, mierda! Súbete, súbete. Por aquí creo que estaba el... El rellenito amoroso este, el... ¿Cómo se llame? Me parece, eh. ¿O no? No sé. Tengo recuerdos de cosas, pero... No al cien por cien. Hola, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que estaba por aquí este tío. No sé. Igual me pega un sustillo. Algo ha caído ahí. Corre, corre. Por aquí, por aquí. Madre mía con la zona esta asquerosa, tío. La odio. Aquí creo que estaba. Por aquí está este tío. Me quiere sonar. Yo lo que quiero es salir. A ser posible. Estoy tenso, eh. Estoy mirando a ver si le veo. A ver, que si no le veo, mejor. Claro, que él tampoco me ve a mí, si no... Creo que por aquí había que escalar para algún sitio o algo así, si no me equivoco. Estoy escuchando... Al pavo este. Hostias, tío. Pero, ¿por dónde coño es? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Corre, 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 corre. No sé si habrá algo más en la zona de abajo. No lo sé, la verdad. Vamos, sube. Ahí abajo te quedas, desgraciado. A ver. Hola, señor. ¿Qué tal? Muy mal. Está muy mal el señor. Vale. Pues vamos para acá, entonces. ¿Qué? ¡Ay! Me quiere atizar, el cabrón. Quieres atizarle a tu puta madre. Corre, majo. Que sí, que sí. Si me estoy yendo. Es que no ves que me estoy yendo. Madre mía, pero sigo las alcantarillas. ¿En serio? Estoy ahí para recargar baterías. Sí, 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 sí vuelan las baterías, sí. No te creas que no. Es que hay zonas... Hay zonas asquerosas, macho. De en cuanto a oscuras y demás. A ver, es la gracia de este juego, claro. Zonas oscuras, terror y demás. ¿Por coño? ¿Por aquí hay algo? Hay una puerta... ¡Hala! Ah, que era para grabar. Otra fosa común. Bueno. Vamos para acá. Oh, carguita, carguita. Una buena carguita. A ver. Alcanza la planta principal del pabellón masculino. Esto había que moverlo, ¿verdad? Sí. Sí que había que moverlo, sí. Y aquí hay un señor... Que tiene muchos problemas. ¿A que sí, señor? Voy a cerrarte. Te dejo intimidad, ¿vale? Para que luego os quejéis. ¿Y aquí hay algo? Ah, mira, se abre. Y hay montones de nada. Ah, mira, para grabarlo. Vale, vale. Bueno. Es una grabación más, yo que sé. Tenemos unas escaleras que van para arriba y por aquí... ¡Ay, no! No me digas que viene mi amigo. Mi queridísimo amigo. Esto no se abre. Vale, vale. Es lo que quería comprobar. Vámonos, vámonos. Lo que no sé es si por aquí o por aquí. Por aquí, creo. ¡Hostias! Estoy rayadísimo. No sabía que moverlo. Es que ahora mismo estoy dudando de muchas cosas. Yo creo que sí. Hay que moverlo. Aunque va a salir gente de aquí, va a salir mala gente. Pero es que no me queda más remedio. Coño, ¿y el que estaba golpeando esta puerta? Se ha asustado de mí. Tenemos una entrada y aquí hay varias puertas. A ver. Esta no se abre. Y esta tampoco, vale. Pues entonces va a ser por aquí. Por aquí, por aquí. Cuidado, que oigo a gente respirar. O soy yo. No lo sé. ¿Esto es lo del doctor? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Joder. Flipas. ¿Y este qué le va a pasar? ¿Le va a pasar algo a este señor? Anda, mira, documento. Vamos a leer un poquito, va. Informe sobre el estado del paciente por Rittrager. Por desgracia, este paciente tampoco lo ha conseguido. He hecho todo lo que he podido, pero no soy un hacedor de milagros. Solo un simple doctor. Y todo este asunto de doctor me resulta bastante nuevo. Así que todavía debo pulir los detalles. Además, alguien tenía que reducir los gastos del desastroso proyecto Wild Rider. Hemos estado perdiendo dinero a mansalva desde que ese tal Billy hizo que todo se fuera al infierno. Sin embargo, he conseguido reducir el personal en más de 80 personas. Lo que equivale a corto plazo a un ahorro en salarios. Y a largo plazo a un ahorro en costes sanitarios y de pensiones. También he estado investigando en biología. Antes estaba indeciso, pero ahora puedo decir con absoluta certeza que una persona no puede vivir sin riñones. Cada día se aprende algo nuevo. ¡Hostia! Si tanto, macho. Flipas. Pues creo que lo que viene ahora es el doctorcito. Lo cual... Lo cual no me hace tanta gracia, la verdad. Coño, ¿y por dónde era? Espérate. Por ahí he venido. Por ahí no hay nada. ¡Ah, vale! Rampillaca esta. ¿Por dónde puedo subir? ¿Por aquí? No, por este lado. Venga, va. Por allí no creo que haya nada por aquel lado. Así que... Vámonos para acá. A ver dónde caemos. Pues aquí. Vale. ¡Ehm... ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Corre! ¿Aquí no había para cerrar esa puerta? Quiero decir... ¡Este es el experimento! ¡Este es el experimento! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! Aquí sí, aquí sí, aquí sí puedo pillar esto. ¡Uf! Hay que tenerlos bien puestos para meterse ahí, ¿eh? ¿Cómo ha hecho este tío? ¡Corre, corre! Que creo que lo pueden tirar aún así, me parece. Me quiere sonar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Hostias! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen! ¡Corre, entra aquí! ¡Cierra, cierra! ¡Échales esta movida! ¡Que si no van a venir! ¡Ahí mismo! ¿Y por aquí qué puedo hacer? ¿Puedo grabar algo? ¿Puedo coger algo? ¿Puedo hacer algo? Quiero decir, aparte de meterme por ahí... Lo que no sé para qué les tienes que cerrar a estos. Si es meterte aquí ya está. ¡Easy peasy! ¡Oh, fuck! ¡Por aquí, por aquí! ¡Era por aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Saltito! ¡Ah! Pedazo de cabrones, macho. ¡Recarga, anda! Pedazo de cabronazos, tío. Vale. Tenemos puerta número uno y pasillo. Puerta número uno va a estar cerrada. ¡Ah, que me persiguen todavía! ¡No lo haces! ¡No hay todavía! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se puede escalar! ¡Ahí! ¡No se puede escalar! ¡No se puede escalar! ¡No se puede escalar! ¡Suscríbete al malo de espera si quieres vivir! Hey, eres el hombre del maldito precioso, ¿te vas? Es un observador por lo que me dejó. Hace mucho tiempo... Vamos a tomar un rato. ¿Hm? Amigo. ¿Esta vieja de martini? ¿Hm? Un pequeño confab... Blablabla. ¡Mierda que te vayas! Un pequeño coche que no te mataría. Ok, te voy a ir a ir a la casa de dentro del coche de todos los tiempos. Podríamos decir. Me encanta la montaña de aquí. ¿Quieres ir a salir? ¿Puedes ir a salir? ¡Voy a ir! ¡Voy a ir aquí! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir libre! No estoy en rato. No, no estoy bien. Estas son las montañas, me gusta. Ok, entonces, de esta manera. Mírale. Señor. Señor con el ojete al aire, ¿sabes? A ver. ¿Se veía algo en alguna planta? ¿Algo raro? Creo que no. Ah, bueno. Si son dos. Tampoco. Hola. ¿Qué tal? Ay, este señor pesado de verdad, eh. Ahora te lleva a la habitación tal... No sé qué. ¿Que te ha dicho? ¡Espérame! ¡Espérame! No voy a ponerle la lengua de ningún uso de otro lado. Lo que me dijo... Me parecía que me estaba cansado de mirar a las estrellas. Estaba cansado de tener que lamersello,dice,el desgraciado,el desgraciado,no se ve nada aquí dentro,no se ve nada aquí dentro. Uh, muchas gracias por venir aquí. Empezaremos tu consultorio en un momento. Ahora si se ve. Ah,y y,uh... Oh... No hay películas. Y nos dará la oportunidad de hablar. Mírale,te ponen ahí el culo en primera plana. Para que se te vea bien. Estoy un poco preocupada por cuánto tiempo has estado gastando con el Padre Martin. Sé, espero que no te has dejado el confundirte con todo esto... ...hola más que tú... ...bible o algo... Uh... No ofensa al hombre,pero a veces me preocupo. Puede ser un poco... ...muy bien. Si,me vas a cortar un dedo. Que me estás hablando de locura, cabrón. Si,me estás hablando de locura,cabrón. Vete, Dios murió con el coste de oro. Estamos en una forma más concreta,ahora. Tiene que robar a Paul para pagar a Peter. No hay otro modo. El murder es la forma más simple,pero ¿qué pasa cuando el hombre ha ido? Oh, como se ve,papapitufo. Y eso es lo que estoy aquí para. Lo que te hace... ...muy bien. ¿Estás pagando atención? Uf... No me puse eso a mí. Hay un montón de cosas que se absorbe. Es mejor ahora,¿verdad? Aquí es GQ. Nosotros hicimos un consumidor para los medios de producción. ¡Esta cosa... ... va a venderse... ¡Hala! Si voy a tomar por culo,paisao. Fíjate los dos dedos que me ha cortado el cabronazo. Venga,vámonos. ¿Era moviendo uno solo los dos o...? Vale,así. Joder,que rápido se ha soltado,¿no? Da gusto,así. Pilla tu cámara,anda. Bueno... Si,si,perdón. Echa la pota,echa la pota. Tienes derecho. Tienes derecho a hacerlo. Venga. Que nos vamos... Guardando. Muy bien. Y nada más,people. Hasta aquí. Hemos avanzado bastante en el juego. De hecho,creo que en un episodio más o dos, como muchísimo, ya lo tendremos pasado y podremos empezar su expansión Whistleblower. No lo he dicho antes,pero es un juego que yo ya me pasé en su momento. No en mi consola,sino en otra. Y me lo conozco algo. Hay zonas en las que me falla un poco la memoria y no recuerdo bien lo que hay que hacer, pero básicamente este juego no me sorprende demasiado en ese aspecto. Aún así,ya que os traigo lo que es la saga Outlast, quería empezar por su primera entrega. Así que nada más. Si os ha molado el tema del 2.0,a pesar del pequeño delay de audio que hay ahí, pues nada,me lo decís y os traigo los siguientes capítulos con 2.0 también. Nada más por mi parte gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más people. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes cuguitas.